¡Aplausos! ¡Aplausos! Música Y es que empiezo a tomar soga, pasar en mi cara a mi naranja. El tiempo pasaba y nadie sabía, ni aquella copiña quien fue encantado. No nos faltó alguien que nada suponía, a Pepe Serrano, un puente aguador. El dueño de estrellas que fue su ventana, a todos los mochitos que iban a arrojar. Quedó el tristecío, pues cierta mañana, sin dueñas y flores lo vieron real. Y aunque de él no pudieron, cuando del barrio marchió, aseguran que lo creyeron en toda esta vacío. El dueño de estrellas que fue su ventana, sin dueñas y flores lo vieron real. El dueño de estrellas que fue su ventana, sin dueñas y flores lo vieron real. Gracias. 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 Gracias.